Si se tratara de que realmente fueron unas elecciones perfectas, las elecciones no fueron perfectas. Las elecciones fue un fracaso desde este punto de vista. Atento, que yo lo que soy es pedagogo, ni soy médico, ni psicólogo, pedagogo lo que yo soy. Atiendan esto como un pedagogo. ¿Por qué las elecciones de ayer, como no hubo, apenas hubo muertos, como dice un amigo mío, apenas hubo muertos, para lo que se esperaba era por docenas? En cuanto a calidad de rebú, en Dajabón, la señora analfabeta, la tal Mateo, ¿cómo que se llama? La tal Mateo esa, que realmente es una señora inculta, pero con una suerte del carajo que es senadora dos veces. Una mujer inculta, una mujer realmente que ni tiene base, sino nada, una mujer que se atreve y le mete un boche a cualquiera. Pero las elecciones, ¿por qué las elecciones fue un fracaso? ¿Por qué la Junta Central Electoral acoteja y termina acotejando la pendejada para que la gente se crea que realmente fue un fracaso? ¿Qué son las elecciones? La selección es un instrumento que lo utilizan los países civilizados para elegir, para que el pueblo elija, el pueblo elija a su candidato y que ese candidato quede representado a través del pueblo. Pues resulta que los dos candidatos, Lionel y Gonzalo, no representan pueblo, representan pequeños grupos. ¿Qué es la Junta Central Electoral? Al final le conviene a dejarle entrever al pueblo que hubo un tolete de elecciones donde se practicó, como dicen algunos, que le ponen el término, la fiesta, la fiesta de la democracia. Aquí no hubo tal democracia. Esto fue una pendejada que es un engaño al pueblo. ¿Por qué? Porque, señores, el que ganó no llega a un millón de votantes. Gonzalo no llega a un millón de votantes. Lionel se quedó en 884 mil 454. Gente que votaron por Lionel. Eso no es el pueblo. ¿Ustedes saben cuántas personas es que están aptas para ser votantes? Siete millones. Son seis millones quinientos mil. Pero vamos a redondearlo. La capacidad de votantes que hay aquí son siete millones. Al ser siete millones, la capacidad de votantes ha sido un fracaso el asunto electoral porque no votaron. Cuatro millones quinientos mil, quinientas mil personas no votaron. ¿Cuántas personas votaron? Treinta y un punto cinco. Lo que pasa que aquí si votan diez personas las elecciones fueron perfectas. Uno sacó nueve y el otro sacó ocho. Y se representa en porcentaje y tú crees que en verdad lo porcentaje es una forma engañosa de acotejar de que en esta fiesta de ayer faltó gente para que fuera una fiesta de la democracia. Si se calcula la cantidad de dinero que dieron los dos, oigan bien, no fue Gonzalo, no fue Danilo que dio billete, la gente de Leonel dio billete para llegar a esos ochocientos y pico de Leonel fue a fuerza de cuarto. Que Danilo dio más, esta es una lucha inclusive de rastrero que habría que investigar quién dio más pero todo dieron. Es una lucha de sinvergüenza a ver quién dio más dinero si los políticos de aquí le quedaran un chin de vergüenza se tuvieran que sentar y analizar bueno señores este pueblo está dejando de creer en nosotros apenas votó aquí en este pueblo fue un 31.5% y le aseguro a ustedes que un 15% de esos que fueron a votar recibieron dinero un 15% o sea la mitad de los que fueron a votar por lo menos un 15% y si Danilo dio cuarto Leonel dio cuarto es un problema sencillo Gonzalo no tiene el carisma de los que pasamos de 50 en mi caso de 60 sabemos tuvimos la suerte de conocer gente que tenían seguidores sin necesariamente decir que eran buenos o malos pero tenían seguidores reales que era Balaguer Juan Bosch y Peña Gómez estos que fueron a la primaria de ayer no son líder son gente fabricada fabricada a través y una de las cosas que yo le decía a ustedes que Leonel hablaba que el pueblo iba a sobreponerse a la cantidad de dinero que Danilo estaba dando y yo me preguntaba ¿creó Leonel Fernández pueblo durante los 12 años creó Leonel Fernández conciencia conciencia clara creó un ejército que en los 12 años que duró en el poder Leonel se descuidó y después que Leonel se fue de la presidencia Leonel no se quedó educando a la gente no se yo estoy seguro que Leonel no llegó a darle 20 conferencias de formación ideológica y política a los seguidores del PLD a Leonel se le importó Leonel fue al final ahora que decide voy a ser candidato pero no trabajó y de Gonzalo no me atrevo a decir nada porque ese señor de político tiene lo que pueda tener Margarita lo que pueda tener Margarita de político lo tiene Gonzalo son dos pendejadas con una torpeza política por lo menos en los discursos que se parecen los dos inclusive este pueblo anda tan tan yo no sé cómo que como las votaciones fueron parecidas apenas una diferencia de unos casi 10 mil votos Leonel en este tipo de juego en este tipo de chanchullos que la Junta se presta de que nadie votó fueron un 70% un 60% que decidió no votar ya que ellos tienen que revisarse porque nosotros no representamos a nadie ellos tan como la la Junta de Vecinos que cuando van a elegir al Secretario General de la Junta de Vecinos buscan un local pequeño y con chingente lo llenan y después dice el local estaba full de gente o cuando van a decidir una huelga el pueblo que estaba presente ahí y no pasan de 45 pero el local es para 35 personas entonces está reventado decidió que la huelga pero no es el número realmente no debería ser utilizado en términos de pueblo aquí yo veo que la doctora Fidelina Pichardo manda a los pledeístas a la unificación porque fue una fiesta de la democracia mi querida doctora Fidelina Pichardo Pichardo Pichardo